En esta intervención quisiera destacar del conjunto de enmiendas, todas ellas pretenden hacer más segura, desde el punto de vista jurídico, aunque parezca una contradicción, estas dos leyes, la ordinaria y la orgánica. Del conjunto de ellas quisiera destacar, por su importancia, por su relevancia, así lo entiende el Grupo de Unión, Progreso y Democracia, nuestra enmienda número 95 al artículo 782 de la ley orgánica, que es una enmienda destinada a derogar la llamada doctrina botín, que impide, como su señoría sabe, que las acusaciones populares puedan ejercer la acusación en plenitud de facultades en determinados procedimientos, creando situaciones como la vivida, por ejemplo, no solo con el caso Botín, la enmienda Botín, sino conocidas situaciones como la del caso NOS, en el cual, a pesar de que tanto el juez de instrucción como la acusación popular ven sobrados indicios de delito en las actuaciones de doña Cristina de Borbón, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado se oponen a que sea juzgada en base, precisamente, a la citada doctrina botín. Cabe recordar que la doctrina botín, en realidad, es una interpretación de la ley de enjuciamiento criminal, no lo digo yo, no lo dice mi grupo, lo dicen algunos de los magistrados que plantearon su voto particular, luego hablaré de ello. Cabe recordar, como digo, que esta doctrina ha sido fuertemente criticada por una importante parte de las personas que están en ese mundo jurídico, ya que interpreta el texto de la ley de forma restrictiva y opuesta al significado histórico y grammatical que se venía dando al papel de la acusación popular en el proceso. En el ordenamiento procesal penal español, a diferencia de lo que sucede en otros países, como Francia, Italia o Alemania, la acción penal no está monopolizada por el Ministerio Fiscal. En España la acción penal es pública y su ejercicio está legalmente configurado como un deber para el Ministerio Fiscal y como un derecho, cabe destacar esto, como un deber para el Ministerio Fiscal y como un derecho para todos los ciudadanos a través de la acusación particular para el perjudicado y la acusación popular para cualquier otro. Su inclusión en la Constitución, por tanto, no es baladí también y se deriva precisamente de nuestra historia jurídica, pues la misma ya se contemplaba en la Constitución de 1812, así como al contexto histórico en el que fue aprobada la Constitución del 78, en el que se veía como una garantía para ir depurando posibles excesos derivados del régimen anterior, que cabe recordar del régimen anterior, que era un régimen totalitario, un régimen antidemocrático. Lo más relevante es que la acusación popular es ejemplo de participación directa de los ciudadanos en la justicia, al permitir que cualquier ciudadano, aunque no sea directamente perjudicado, afectado directamente por el delito, pueda personarse como acusación. Como decimos, la legitimación de la acusación popular deriva de ese 125 de la Constitución española como una forma de intervención ciudadana en la justicia penal, al igual que lo es la participación en el jurado. Es una de las figuras genuinas de nuestra cultura jurídica y cuenta con una honda tradición en nuestro país, donde en determinados procesos ha prestado a lo largo de los años servicios formidables a nuestra democracia. Como se ha señalado, no se precisa ser perjudicado u ofendido por el delito para ejercerla en los delitos públicos. Su reflejo legal se encuentra en el artículo 19 de la ley de la LPJ y en los artículos 101 y 270 de la ley CRIM, de la que estamos hablando. A pesar… Bueno, hay un ejemplo. Hoy se cumple el tercer aniversario de la querella que presentó nuestro grupo político, nuestro partido, la querella conocida como querella Bankia ante la Audiencia Nacional. Si no lo hubiéramos presentado nosotros como acusación popular, puesto que el fiscal no la había presentado, pues es muy probable que no conociéramos el caso Bankia, que el caso Bankia no existiera. Teníamos un derecho y lo ejercimos. El fiscal tenía un deber y no lo ejerció. Gracias a que nosotros ejercimos ese derecho que se pretende anular con esta reforma de la LCRIN, pues hoy tenemos un proceso en el que se va a hacer justicia, una causa abierta en la que se va a hacer justicia, porque la acusación popular sintió que todos los españoles habíamos sido perjudicados y, por tanto, actuamos. Nos valga todo esto como ejemplo de hasta qué punto se están restringiendo con esta ley derechos que son de todos los españoles y capacidad para actuar en defensa del interés general cuando quien tiene la obligación no actúa en defensa de ese interés general, en este caso la Fiscalía. A pesar de los excelentes resultados que ha deparado a nuestro Estado social y democrático de derecho la existencia de tal figura, acabo de citarles una. Lo cierto es que en la actualidad se ha venido limitando su aplicación a través de discutibles doctrinas jurisprudenciales que parecen haber ido más allá de la mera interpretación de la ley, imponiendo una serie de requisitos y limitaciones que, en realidad, no se encuentran contenidas en forma alguna en nuestra ley. Lo controvertido de esta doctrina, lo decía antes, se percibe perfectamente en los votos particulares que emitieron varios magistrados del Tribunal Supremo que argumentaron convincente y contundentemente que esa ausencia de legitimación de la acción popular para instar la apertura de juicio oral rompe con una tradición centenaria, es indefendible, lógica, sistemática y teológicamente, teleológicamente, y no tiene apoyo tampoco en la interpretación gramatical del término acusación particular del artículo 728.1 de la Lecrín. Es por todo eso que nuestro grupo parlamentario mantiene para este debate en pleno. Espero que sus señorías, en fin, reflexionen sobre estas cuestiones que les estoy planteando, que no son cuestiones ideológicas en modo alguno, que son cuestiones jurídicas, pero que son cuestiones políticas, de práctica política y democrática. Espero que reflexionen sobre ello y mantengo también la esperanza fundada, en este caso, por mi optimismo no antropológico, sino lógico, de que puedan ustedes reflexionar y cambiar de posición, si no aquí en el Congreso, al menos en el Senado, porque la ley termina en el Senado. Otras enmiendas a las que quiero ya más brevemente referirme es la enmienda número 94, al 113 de la Lecrín, en la que se desarrollan extremos tales como la agrupación de acusaciones en el procedimiento penal o la expulsión de partes que ejercen la acusación en fraude de ley, extremos ambos necesarios de plasmación normativa y que hasta ahora se venían realizando en la práctica por la vía de la interpretación de jueces y tribunales con multitud de contradicciones. Es por eso que lo queremos plasmar en la ley y plasmarlo para que no quepan interpretaciones restrictivas. Otra enmienda relevante es la enmienda número 100, de supresión relativa del artículo 588-TER, por la cual el Gobierno pretende permitir que en casos excepcionales el Ministerio del Interior o el secretario de Estado de Seguridad puedan autorizar intervenciones en las comunicaciones de manera previa a que sean siquiera puestas en conocimiento del juez. Sobre estas cuestiones ya se ha pronunciado, por ejemplo, el señor Olavarría, por tanto, no insistiré en ello. No existen razones a nuestro juicio de proporcionalidad que justifiquen la sustitución de una de las principales facultades y responsabilidades jurisdiccionales en la investigación del delito, que es la que tiene el juez. Por tanto, también me parece que esta enmienda tendría sentido que fuera tenida en consideración la reflexión que contiene, más allá de la literalidad de la propia enmienda. Y otra enmienda relevante que introduce nuestro grupo en relación al proyecto ordinario, que es la número 52, relativa también a un nuevo artículo en el que la regulación de la fijación de plazos máximos de institución se refiere, que con la actual redacción deja exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal la potestad de solicitar al juez instructor la prórroga en la fase de instrucción, excluyendo de tal posibilidad al resto de las partes. De esto hablamos también, se debatió bastante en el debate en comisión, en esa comisión, como decía el señor Olavarría, en la que nos ventilamos dos leyes de extraordinaria importancia como estas de las que estamos hablando. Allí no tuvimos éxito, varios portavoces coincidimos en esta reflexión. Espero que, en fin, en el intento de volver a hacer reflexionar a sus señorías, los del grupo mayoritario, pues tengamos algún éxito. Les agradezco a los portavoces, al portador del Grupo Popular, que nos hayan hecho llegar una transaccional que, como he dicho antes, ya hemos admitido, era una transaccional anunciada y no producida. Llegó ayer y, como siempre es costumbre de nuestro grupo parlamentario, cuando algo mejora a nuestro juicio el texto de las leyes, nuestro grupo está encantado de poder aceptar esas propuestas. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.